Buenos días a todos, yo soy Ricardo Ló de Castel Serás, Teruel y tengo una empresa que se llama CerrodeHispania.com que es un comercio virtual sin más y lo único que os voy a explicar es cómo hacemos nosotros las cosas que, bueno, aunque nuestra empresa sea pequeña hay temas que igual le pueden servir a empresas grandes Os cuento un poco el origen de la empresa Estaba yo llevando el tractor y alguna máquina excavadora y cosas así y me propusieron hacer un curso para aprender a manejar el correo electrónico que lo había ido a nombrar pero no había visto un ordenador en mi vida Entonces, ahí donde estamos nosotros, son por los 700 habitantes el problema de las tiendas y esto es que no hay gente No hay gente para comprar, pues tiene un buen producto, buen precio pero no hay ni idios para allí Entonces, nada, llego allí al curso y a ver, ¿cómo se enchufa esto? Apreta el botón gordo, ¡paf! Y se encende el ordenador y de parante me tuvieron que explicar todo Quiero decir con esto que, bueno, ahora ya te lo encuentras hecho pero que partí de cero absoluto No había visto un ordenador más que en la caja rural Entonces, veo el chisme este, empiezo a hacer alguna prueba, a buscar algún producto y cualquier cosa que buscaba, alguno ya la estaba vendiendo Y yo me cago en la masa nada Y encima que se me ha hecho todo Dios a comprar a Zaragoza Nada más falta ahora que se invente esto también O no, que igual que van la gente a comprar afuera les podemos vender nosotros a los de afuera Y al cabo de cinco minutos, ya le había dicho al que daba el curso Oye, tú puedes hacer una página de estas Y dice, sí, ¿y de qué lo vas a hacer? No sé, ya te lo diré Tú ves trabajando ya que vamos a hacer una tienda, pero ya Y así empezamos, así de mal Porque no hicimos ni estudio de mercados, ni nada de nada Llegar a una tienda que tenía mi hermano en la cañide Una armería y pesca y tal y cual Miro bastante los catálogos y digo, ese Tira de cuchillos Y así empezamos, así de mal No digo que haya que hacerlo así, pero bueno Y empezamos a poner cuchillos Que lo hacía todo el informático Nunca los ponía Al final digo, ¿esto cómo se hace? A ver Y me llené una hoja Apreta el botón de la izquierda, ¿sabes la persiana? Luego aprieta el otro, luego no sé qué Llegué un follo por las dos caras Y luego lo seguía paso a paso Hasta que aprendí a poner una foto de un cuchillo Y así empecé cascándole todas las noches Hasta tal hora Y otro cuchillo, y otro cuchillo, y otro cuchillo Y venga, y venga, y venga Y bueno, así de difícil fue empezar Pero conseguimos arrancar Estuvimos tres años Tres años perdiendo dinero O no ganando Y al final, pues bueno Aunque seguíamos poniendo Pero iba cara arriba Y al final, pues Pues empezó a ganar dinero Y ahora estamos nueve personas Allí en las afueras del pueblo A un lado de la calle Son todos corrales de ganado Y al otro lado todos ordenadores El barrio tecnológico ganadero del pueblo Entonces Tenemos 38.000 clientes En más de 100 países Y unos 14.000 productos o por ahí Que hemos ido metiendo uno a uno Sin parar durante un montón de años Entonces, pues bueno Os explico ahora Un poco lo que para nosotros son las claves De que un negocio de estos funcione Una de ellas es la atención al cliente Que eso, bueno, se ha oído muchas veces y tal Pero en internet cobra un poco más de fuerza Porque no le ves la cara al otro Entonces, si llega un australiano Y te pide un presupuesto Y lleva varias horas de diferencia Y a lo mejor Él se está marchando ya del trabajo Y tú no te has dado Pienso en contestar Y cuando el australiano se levanta Por la mañana al día siguiente Y llega al trabajo Esa misma pregunta que te ha hecho a ti O el precio que te ha pedido Se la ha pedido a 20 tiendas más Y a lo mejor tu producto Es igual de bueno Tiene un buen precio Pero no te lo ha comprado a ti Porque has tardado en contestar Has perdido la venta por tardón Tu precio era bueno Y la ha comprado a otro Y pagando más a lo mejor A la gente hay que contestarle Inmediatamente Cuando llegas por la mañana A limpiar el tajo del correo electrónico Durante el día Tiene que estar la bandeja de entrada Más limpia que una patena Y a la hora de marchar Limpia otra vez Hay que contestar a la gente Lo más rápido posible Y luego atenderla muy bien Si pones a un cenizo A atender el correo electrónico O el teléfono Yo creo que hasta en el Google Vas a bajar posiciones Porque el Google es muy listo Y lo controla todo La persona que está ya atendiendo A los clientes y los usuarios Tiene que tener empatía Y tiene que tener ganas De atender bien No de vender Sino de atender bien a la gente La misión del que coge el teléfono Y tal No es cerrar una venta Es dejar satisfecho El que ha llamado Porque a lo mejor te llaman Y te dicen Oiga que es que quiero una carabina Quiero tal modelo ¿Para qué lo quiere? Pues para mi sobrino Que va a hacer la primera comunión Esa carabina Es muy fuerte Y no la podrá cargar Porque los zagales de la comunión Tienen 8 años Y no podrá Comprarle esta otra más barata Que el zagal Pues disfrutará más Y cuando le recomiendas a uno Que se gaste menos pasta De momento le choca un poco Y dice Pero es que yo tenía Un presupuesto de 300 euros No, no pasa pena Comprarle fundas Comprarle más cosas Que tenemos muchas Pero no compre esta carabina tan cara Entonces No hay que cerrar la venta Hay que Dejar satisfecho Al que ha preguntado Con respecto a sus dudas O sus necesidades ¿No? Entonces A lo mejor El que llama no te compra Pero si queda satisfecho Volverá otro día Se lo recomendará A sus familiares Lo escribirá en el Twitter En el Facebook Lo que sea A lo mejor no te ha comprado Pero Hace que otros visiten Visiten tu página Bueno Con el tema de la atención Al cliente No mucho más Zappos por ejemplo Tienen un El mínimo de productividad Digamos Es atender dos llamadas diarias Ese es el mínimo que tienen Se pueden pegar Atendiendo a un cliente Que quiere una salpargata De 5 euros Se pueden pegar 7 horas Y nadie le va a decir nada Con que atienda Dos llamadas al día Es suficiente No tienen que cerrar la venta Tienen que atender bien a la gente Y eso es un buen ejemplo El de Zappos ¿No? Aparte de De la atención al cliente Que eso Bueno Se oye mucho hablar de esto Y lo descubrimos en América Pero se oye menos Hablar de la atención al proveedor Proveedor Ahí entran pues los fabricantes De los cuchillos Y las pistolas Y tal Las empresas de transporte Los bancos Y todo este Todo este tipo de empresas Entonces A los proveedores Hay que tratarlos Igual de bien Que a los clientes Y se empieza por pagar siempre Pronto y puntual Los proveedores No son tu banco Si tú tienes que pagar A 30 días El día que toca Las perras tienen que estar Tú poder decirle Oye esto me lo podrás girar Más tarde o lo que sea Sí pero antes de comprar Pero lo que ya está mandado El día que toca Eso es sagrado Si no tienes perras Las piensas a tu madre La caja rural A quien sea Pero el recibo Se tiene que pagar El día que toca No puedes estar Pidiéndole descuentos Que te manden Cualquier cantidad Pequeña de producto Que te lo manden a prisa Que no sé qué Que no sé cuántas Y encima luego Retrasarán los recibos No Se presiona Con lo que hay que presionar Pero el tema El tema económico Eso es sagrado Para todo el mundo Si por ejemplo Tu producto es delicado Son botellas de vino O son cuadros caros De bicicleta Yo que sé Cosas que tal Ten mucho cuidado De envolverlo muy bien Empaquetarlo muy bien Porque los repartidores De todas las empresas De transporte Son todos familia de Atila Tratan los paquetes A volteras Hacen Y claro Trabajan muchas horas Están cansados Y al final También lo entiendes Entonces Haz los paquetes muy bien Para que haya Las menos roturas posibles No le compliques la vida Al transporte Porque Si se empiezan a romper Boteas de vino O se empiezan a romper cosas Al final Estar continuamente Reclamando Al seguro del transporte Y luego No vayas pidiéndole Que te rebajen El precio del transporte O que te rebajen La comisión De contrarreembolso O cosas de esas ¿No? Intenta que Que tu transportista Le vaya bien Todos en general Si tu proveedor No gana dinero contigo Tendrás un mal servicio Y ahí Entran también Pues los Los bancos Si un Un pedido Ves que es un timo Porque se huele a un kilómetro No lo cobres Aunque sea por pasar De pago seguro Que luego pringa Al banco No lo cobres No le hagas perder Dinero al banco Porque de todos los proveedores Esos son los que tienen Menos corazón Tienen malas pulgas Pero bueno En el caso del transporte A nosotros nos ha pasado A veces que nos han roto Una carabina por medio O espadas Partidas por medio Media en un lado Media en otro Es increíble Pues viene la carabina partida Pues yo no les pido Que me pague la carabina Si lo que han partido Es la culata Pido a la fábrica Una culata La cambio yo mismo Me cuesta 5 o 10 minutos Y le digo Tanto ha valido la culata Pero ya no es la carabina entera No tiene ningún sentido Fastidiar a la empresa De transporte Entonces Incluso también Con los propios fabricantes A lo mejor Sale un producto Que está estropeado Pues en vez de que te manden otro Que te manden la pieza La cambias Tú y ese tipo de cosas Que al final Pues con los años Acaba habiendo una Una confianza Con los proveedores Y a veces dicen Oye Me ha salido esto mal Y ya ni nos lo piden A lo mejor Nos mandan otro Y ya está Porque saben que no les vamos A intentar fastidiar Bueno El tema de las formas de pago En el comercio electrónico Nosotros lo tenemos muy claro Todas las formas de pago posibles Al que quiere pagar Hay que ayudarle Y ponérselo bien fácil Como si quiere pagar con trigo Todas maneras posibles Entonces Os comento las que tenemos nosotros Y los próximos contras de cada una ¿Vale? La tarjeta de crédito Normal Que nosotros recibimos La numeración Y la fecha de caducidad Que eso Raya un poco la La ilegalidad Digamos Al banco no le gusta Que lo uses Nosotros como llevamos bastantes años Y está puesto Pues no nos lo han hecho quitar Pero si fueras ahora de nueva Seguramente no te dejarían cobrar así Entonces Hay muchísima gente Que paga de esa forma Si la quitas Pierdes un montón de ventas La ventaja es esa Que mucha gente la usa Y la desventaja Es que si hay un problema Pringas tú Porque el banco te dirá Dame el papelito Y confirma Como no lo tienes El australiano no ha venido A Castellanos a firmar Entonces No tienes el papel Y te descuentan la La pasta Y Y te quedas sin el producto Y sin la pasta Luego está la pasarea de pago seguro Que bueno Entras allí Le pones ahí tu número La contraseña Y todo el bacalao Pero el que lo ve Es el programa informático del banco Nosotros no lo vemos Entonces La ventaja es que Si hay algún problema El que pringa es el banco Y la desventaja Es que Solamente La mitad De los que entran ahí Consiguen Acabar el proceso de compra Se atascan O no han dado de alta La tarjeta en su entidad bancaria O lo que sea Total que Que se atascan Y no va Y a otra gente Que tienen Comercios Que les voy preguntando Siempre a todo el mundo Pues Todos están en la misma proporción No hay Ninguna entidad bancaria Que lo tenga bien Bien solucionado Luego está La transferencia bancaria La ventaja que tiene Pues es que La comisión Pues bueno La paga el cliente Y que Bueno Es muy segura Muy segura Pero Solo hay que tener en cuenta Dos cosas O sea Te mandan la pasta Y dices Que bien Ya está aquí la pasta Mirar la columna De la fecha valor No te vayas a entusiasmar Porque tienes ahí el material Y decir Que lo reciba bien pronto A ver si la fecha valor Va a ser de dentro de una semana Y se queda Retira el dinero Y se queda con la Con la mercancía Y con la pasta La fecha valor Tiene que estar cumplida Y otra cosa Que hay que tener cuidado Es De que si Yo que sé Te llaman de De Abu Dhabi Y te dicen Cien chismes de estos Venga Diez mil euros Me cago un día Diez mil euros Empiezan a crecer los dientes Y los vampiros Y te hacen el ingreso Te llega el dinero La fecha valor Está cumplida Está todo Incluso sobraban dos euros Ah esto sea por el cambio Del dólar de ese día Que ya varía un pelín Y han sobrado dos euros O han faltado dos euros Da igual Y me de Llamarse Yusuf Hassani Se llamaba Yasir Husuni Y me de ese Aceros de Hispania Se le ha ingresado A Aceros Españoles Y el de la rural Dice Ah esto es de los de abajo Claro No A lo mejor al cabo de unos días Era un error Su empresa no se llama así Y el presupuesto que usted mandó No era a esta empresa Que ha mandado él Se parecía a muchos Sí pero no era el mismo Que te quedas sin la pasta Y sin el material A nosotros no nos ha pasado nunca Es una cosa que sea muy frecuente Pero sabemos de gente Que le ha ocurrido eso Hay que tener cuidado Normalmente los pedidos fraudulentos Se huelen Y estas cosas Tienen algo A veces te Te cuelan alguna Pero cuando sospechas de una Es casi seguro que aciertas Tienen un tufillo especial Los pedidos fraudulentos Nosotros solemos hacerla por al algodón Llega uno Un pedido de 3.000 euros 50 navajas iguales Si son 50 navajas iguales Bien será para venderlas Aunque son las coleccionadas De 50 en 50 Y no te ha pedido Ni descuento ni nada Va pues si que va bien De dinero es este hombre No eso es un timo Oiga por favor Háganos una transferencia Que le haremos un 5% de descuento No 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 que no quiero descuento No quiero descuento Claro no piensas pagar Para que quise el descuento Esas son cosas que se ven Enseguida ves cuando alguien No quiere pagar Y luego también hay Hay zonas Zonas siniestras Todos los pedidos Que vienen de Zulia de Venezuela De la provincia de Zulia de Venezuela Que sea de más de un producto 99% de posibilidades De que sea un timo Si viene de Singapur De Malasia Indonesia Y del Triángulo de Bermudas Entre Parla, Majada, Onda Y no se que otro pueblo Es ese Un cuidado terrible Terrible porque La mayoría de los timos Vienen de ahí Aparte que cuando ves Salir el pedido Los productos y tal Ya sin saber de donde Ya se huele un poco Hay que tener mucho cuidado Con eso En caso de duda La visa se pondrá De parte del chorizo Eso siempre No Y bueno Paypal Que no la había nombrado Tampoco todavía Se supone que seguro Tampoco Si hay una discusión Si se llega al punto De tu palabra contra la mía La razón la tendrá El comprador Y te quedará sin material Hay unos pequeños filtros Que Manuales Que te quitan el 90% Del riesgo Que es que si te hacen Un pedido que huele un poco mal Resulta que la dirección De entrega del producto No coincide Ni el país Coincide con Con el alta De ese usuario De Paypal Pues ya lo tienes Es bastante fácil Todo lo que Que huele mal Pues hace falta Dar un repaso Un par de De cosas Que más o menos Ya te Ya te lo indica ¿No? El Paypal La ventaja que tiene Que lo usa muchísima gente Y la desventaja Es el tres y pico por ciento Que te arrean Te clavan como nuestro señor Pero bueno Si no lo pones Habrá una parte De esa gente Que te comprarán Y te pagarán De otra forma Pero muchos Los vas a perder ya Y luego también Creo que Que a la gente Le gusta ver el Paypal Aunque luego no lo usen Que vean que hay Muchos medios de pago Y tal Le genera más confianza Que no Una página china Que solo acepta A Western Union Por ejemplo A Western Union Tú le mandas la pasta En metálico Si luego hay un problema Es que no tienes Donde agarrarte Para reclamar Pero si tú estás Aceptando Visa Estás aceptando Paypal Y tal y cual Pues se supone Que Que tienen más Más defensa Los consumidores ¿No? Luego está El giro postal También Lo usa muy poca gente Un sistema Un poco molesto Pero bueno Las molestias Son para Para el Para el cliente Si se quiere perder El tiempo O no tiene otra forma De hacerlo Pues un día Llega allí la cartera Te trae El sobre con el dinero Y esa sí que es segura Esa no te la quita Ni Dios Esa es la más segura Que hay Y encima no te tienes Que mover Que te traen El dinero metálico A casa ¿No? Los italianos Pueden Darle el dinero Directamente Al repartidor De correo Tienen mucha facilidad Para hacer giros postales Por eso a lo mejor Esa gente suele Utilizar más eso ¿No? Luego está El Western Union Que es el sistema Que usan los Muchos de los emigrantes Para mandar dinero A sus países Y tal Que bueno Un tío de Australia Te hace La transferencia Por Western Union Inmediatamente Te manda un mensaje Y tú cruzas la calle Y ya lo puedes cobrar El metálico también Esa no No tiene ningún tipo De riesgo Porque El dinero metálico Lo tienes tú No se usa mucho Pero bueno Hay que darle opción Y luego también Aceptamos contrareembolso Para España Y Portugal Peninsular Tenemos un 10% De evoluciones Eso hay que saberlo De gente que luego No quiere coger el paquete No es lo mismo No es lo mismo Alguien Una persona Mayor Que compre Comida por internet Pues bueno Se supone Que es una persona normal Y los productos nuestros Pues son distintos Porque a lo mejor Está uno viendo La película William Wallace Y se entusiasma Y quiere comprar La espada William Wallace Para matar ingleses Y a la que Le llega la espada Al cabo de 10 días Pues ha visto Lo bestor Y ya se ha jodido Ya no quiere matar a nadie Entonces Pues como iba a contarreembolso Pues te la devuelven Y si llamas Mi chico no ha sido Y tal No, ha sido su chico Pero bueno Yo recomiendo Probar Porque cada producto Es distinto Y cada Perfil de cliente De cada empresa Pues es un poco diferente Entonces Pruebas Mandar 100 200 pedidos Contarreembolso Y sacas cuentas Cuantos han venido devueltos Pim pam pum Y luego pues decís Si sigues o no ¿Vale? También mandábamos antes A Canarias Pero allí se encontraban Con el DUA Que son 18 euros O algo así Creo Y allí el 10% Nos devolvían el 30% Al final pues quitemos El DUA Oye el DUA El contrarreembolso De Canarias De Azores Y de Madeira Y en Portugal Que también enviamos contrarreembolso Pero ahí teníamos Un 20% de devoluciones No sé por qué Había un poco más ¿No? Entonces bueno Probar y sacar cuentas De Si interesa o no Las estafas con los cobros Bueno Como ya os decía Vienen de las tarjetas Sin securizar Las transferencias Esos dos asuntos Que os he comentado Y el Paypal Pues bueno Viene alguno Tampoco muchos Y se suelen solucionar Casi todos En el caso nuestro ¿Vale? Solo mirar Esos pequeños detalles De donde está registrado Dao de alta Y ya está Porque yo A lo mejor estoy Dao de alta Desde mi casa Pero mandolos Si pido algo por ahí Lo mando a la nave Donde estoy trabajando Pero bueno Por lo menos Está dentro del mismo pueblo Dentro del mismo código postal Y tal Ahora si te han hecho Un pedido Eso De Zulia de Venezuela Y el Paypal Está registrado en Estados Unidos Pues no se lo mandes Que Que te van a fastidiar El El estocaje Nosotros Intentamos trabajar Bueno como todo el mundo Con el mínimo posible Pero no No enviamos directamente Desde nuestros proveedores Porque ninguno quiere ¿Vale? Entonces lo que hacemos Es que cada lunes Hacemos un pedido A cada proveedor Los más templados El martes ya empiezan A llegar los paquetes Y algunos aún salgan Nueve días Pero bueno Así como llegan Empiezan a salir Y en stock Solo hay Pues cosas que a lo mejor Las compramos en cajas de 20 Y luego las vendemos De una en una Cosas que han ido Contra remorso Y han venido de vueltas O alguna anulación De pedido Que después de que ya Los pedidos de la fábrica Pues han anulado el pedido Por lo que sea Y luego Las cosas que tienen Una rotación superior A uno al mes Pues las tenemos Siempre allí Pues porque Cuando te llega el recibo Se supone que ya las vuelto a vender Y eso Ahí siempre ¿No? Esta forma de De trabajar Bueno Es la nuestra Pero por ahí Hay gente Tengo amigos Que Que lo que hacen Es enviar todo Desde el Desde el El fabricante O el proveedor ¿No? Entonces Uno de mis amigos Le gusta mucho ir a caballo Y lo maneja todo así A lo mejor Se marcha con el caballo Tres días por el monte Se lleva un iPad O no sé qué Y gestiona los pedidos Aunque esté el fin de semana Por ahí Por ahí De fiesta O Y otro amigo que tengo Que tiene Emprenda Online EmprendaOnline.net Pues a lo mejor Se va a estudiar Inglés Tres meses A Nueva York Y sigue manejando Su empresa desde allí Tiene esa ventaja El no tener que tocar Ningún Ningún paquete ¿No? Eso Requiere una buena coordinación Con tu proveedor Que tu proveedor Te dé acceso a su stock Y que luego Esa información que te da Que sea de calidad Y que si te dice que está Es que esté Y esas cosas Si no tienes buena coordinación Con el proveedor Pues es difícil De hacer La selección de proveedores Pues bueno Nosotros De todas estas cosas Lo hemos tenido claro Después de tener los proveedores ya Entonces no hemos hecho buena selección Y algunos nos complican la vida De mala manera Vendes un producto Y al cabo de un mes Pues si no llega No llega Y dice No, si hace seis meses Que ya no lo fabricamos ¿Vale? Pues de lo que deje de fabricar Mándame un correo electrónico Por lo menos No nos hacen ni caso Sí que es verdad Que nuestra competencia Tiene los mismos proveedores Que nosotros Así que tampoco es ningún problema No pasa nada Pero sí que Estamos todo el año Gestionando Pequeñas incidencias De llamar a los clientes Pues esto se ha dejado de fabricar Puede cambiarlo por lo otro Hay que devolver el dinero Pero bueno Es lo que tenemos Entre manos ¿No? Entonces Si vas a empezar Pues bueno Que queden claras Con los proveedores Todo ese tipo de De cosas No te pegues tres meses Para meter un catálogo De cinco mil productos Y luego te enteres De que el pedido mínimo Son mil euros Y que tardan un mes a servirte Y esas cosas Hace falta Que quede claro Desde el principio Que te manden Todas las fotos Las descripciones Y toda esa serie de cosas Si yo estuviera En los zapatos De un distribuidor O de un fabricante Lo primero que me haría Sería Un cuadrante De todos mis productos Con buenos Títulos Del producto Buenas descripciones Del producto Buenas descripciones Pensando en el Google También En como buscan Los usuarios Ese tipo de productos Buenas fotos En varios tamaños En JPG En GIF En TIFF En todas las terminaciones Posibles Y en varios idiomas Y si yo no quiero Tener mi página web O sea Mi tienda online Porque a lo mejor Puede estar feo En un momento dado Que el fabricante Venda directamente Pero Pilla a todos Los que si están dispuestos A venderles Y pónselo fácil Porque nosotros No hemos conseguido nunca Con ningún proveedor Nunca con nadie Que nos mande La faena Medianamente hecha Al final Ellos venden menos Yo que tengo Tengo 800 tipos de vino Distintos 800 muebles distintos 40.000 fotos 40.000 De todo Y todo Preparado ya En una base de datos Y luego iría A todos los que venden Y diría Oye ¿Quieres poner esto? Impresionante El primer proveedor Que me trae la faena hecha Irías ya Un paso por delante De tu competencia Seguro Ya da la faena hecha Ningún Ningún Ninguna tienda online Te va a decir que no Porque no le estás dando faena Sobre todo si además Entiendes como funciona Y le dices Si usted necesita mandar Un sofá a México Que nombrabais antes Por ahí Yo te lo mando directamente Desde tal Pero puedo mandar a ti Te lo puedo mandar a tu cliente Sin pasar Por tu Por tu empresa Sin nuestros logotipos Con tu albarán Pónselo fácil A las tiendas Que quieras Tener de clientes Y te comprarán todas Pero Pero pónselos fácil Y para eso Tienes que entender Un poco como Como funciona Te diré Te mantendré al tanto Del stock que hay De esto Pónselo fácil Y todas las tiendas Que están vendiendo Productos similares A los tuyos Querrán ser tus clientes El tema de los envíos Y la logística Es un tema Bastante empalagoso Empalagoso Que eso no es ni bueno Ni malo Es malo cuando Empiezas Pero si En cuanto lo arreglas Pues Ya es una ventaja Que tienes sobre tu competencia A lo mejor Nosotros La forma que Que lo tenemos resuelto Es que según el país El peso El volumen Y lo que va dentro Usamos una empresa U otra Siempre Intentando que el porte Sea Un transporte de calidad Pero Que el transporte Sea el más barato posible Para el cliente Porque El precio del transporte Muchas veces decide la venta Si yo tengo este chisme Y El precio del producto Me parece bien Pero me cobra luego 100 euros de portes A lo mejor no lo quiero comprar Pero si me decían Me cobran 80 A lo mejor sí Y si me cobran 60 O 40 Entonces Intentar reducirlo Al máximo Porque además El cliente Considera eso Un dinero Tirado A lo mejor Si Se precioso Pones al producto El producto es un poco más caro A lo mejor lo puede pagar Pero el precio del transporte Todo el mundo lo mira Lo mira mal Luego te vas a encontrar Como Nosotros Mandamos a lo mejor Cajas de perdigones De estos de plomo De 2 euros Pues a Sudáfrica A la India Hemos mandado montones De cajas de perdigones A Pakistán Están preparando Una guerra low cost Esa gente Y O una brújula así pequeña De un euro O un abre botellas Que vale 50 céntimos Y pagan 25 euros De portes Por un chisme Que vale medio euro Y cuando lo viste Te hace gracia Y dices Joder tú fíjate tú 25 euros de portes Por este chisme Que vale un euro De risa De risa nada Que pasaría Si lo redujeras De 25 a 12 O a 6 A lo mejor Cada día Mandaríamos un vagón de plomo Para la India No lo sé Entonces hay que Trabajarse mucho El tema de De la logística Que más Es una feina Que no No tiene fin No tiene fin Porque Las empresas de transporte No paran de venir A traerte Una tarifa mejorada Porque Cada vez lo hacen mejor Y cada vez son más económicos Si un tío de Nueva York Está haciendo un pedido Ahora mismo En nuestra tienda Y está el producto En la nave Saldrá A las 7 de la tarde Irá al Cañiz De Cañiz irá a Zaragoza De Zaragoza irá a Lieja De Lieja irá a Nueva York Cuando ese tío se ve antes de la cama Está en un furgón de reparto Por las calles de Nueva York Por 12 o 13 euros Es increíble Lo buenos que son Yo no entiendo como Me parece una cosa muy complicada Pero bueno Es su faena Y lo hace muy bien Entonces no paran de mejorar Las tarifas Y nuevos servicios Y tal Y entonces al final Cuando ya lo tienes todo cuadrado Al cabo de cuatro días Te viene Seurfe Naces Lo que sea Te traen otra tarifa Y ya Te han descuadrado El cuadrante Entonces hay que Volver a ordenar todo Y nosotros Lo tenemos En tramos de medio kilo De medio en medio kilo Todos los países del mundo Hasta 55 kilos Que es lo que pesa Una armadura medieval Y cuando la gente está Echando productos Al carro de la compra La página ya va calculando el peso Y cuando va al formular el pedido Pues ya le sale Lo que le El coste real A su país Ya no tiene que preguntar Entonces pues bueno Ya decide si Si lo compra o no Pero estamos continuamente Retocando el cuadrante Para intentando siempre Ponerlo lo más Lo más económico posible La publicidad Nosotros directamente No hacemos Publicidad de pagar El único presupuesto Que tenemos Son 35 euros En el libro Las fiestas del pueblo Por colaborar Para salir al lado de Pero no tenemos clientes En mi pueblo O sea Por colaborar sin más Y luego no hacemos nada Ni hacemos adwords Ni en revistas Ni nada Lo que hacemos es Marketing de guerrilla Y posicionamiento en buscadores El marketing de guerrilla Pues bueno Hemos hecho Para nosotros Y para amigos Y ya que se nos ocurre Pues os cuento así alguna Pues bueno A Charongesto Le regalamos una vez una espada Que nos costó Con los portes incluidos 17.250 pesetas Y nos mandó una foto El tío ahí en un caballo Ahí más pincho que para qué Le pusimos en la página Donde contamos La historia del CID ¿Vale? Y nada Al cabo de cuatro días Vendimos 300 espadas Para una película De dibujos animados Las empleaban Para la promoción De la película y tal ¿No? Y desde entonces Ha sido un goteo constante De venta de espadas Porque viste bien allí Charongesto Allí En el caballo Vaya Entonces Esa pues nos costó 17.000 y pico pesetas Aunque te salga mal Me cago en 10 La pérdida es muy pequeña No va a ningún lado Luego Cuando Nació la Primera hija De los príncipes Pues bueno Supongo que lo Me enteraría yo Por interna de eso Porque en mi casa Solo sale bobe esponja Y poco yo Y Y yo pues nada Que va a tener zagal Dentro de tres días Porque esa gente Lo programan todo muy bien Y yo me cago en 10 Pues habría que hacerle un regalo A esta mujer Y llamé a una amiga mía De Valencia Que vende naranjas Por internet Y el primer regalo Que recibió fue Una caja de naranjas De 15 kilos Para la recuperación Las vitaminas Y todo el rollo Pues ahora En su página web Que es Soyagricultora.com Pues tiene allí La carta de agradecimiento De la casa real Y todo el bacalo Pero Que se gastó 12 euros Contando el precio De las naranjas Es que Aunque no le hubiera mandado La carta Pues la pérdida es pequeña Y bueno El otro día El El Papa Francisco El Día Jueves Santo Que acaba de ser Recién elegido Papa Pues bueno En la misa crismal Bien dijo Los santos soleos Que son Es aceite de oliva Que lo ponen En tres En tres Ánforas grandes Y tal Pues para la extrema unción Para los Que se confirman Y todo el bacalao este Pues era nuestro Se lo mandamos nosotros La primera vez se lo llevé yo En el coche Era de los de mi pueblo De la cooperativa De mi pueblo Y de algún pueblo De alrededor Y la primera vez Lo mandamos allí Cuando salió elegido Benedicto XVI Los presentemos allí En la plaza de San Pedro Nos esperaban A lo mejor Igual los dejaré entrar Y lo llevamos en el maletero Y ahí estaba la guardia suiza Con los sables Y las alabardas Y me cago De nada Me pillas sin tarjetas Pero bueno Entramos allí Y dejamos el aceite Y luego ya Se lo hemos armado Todos los años Pero bueno Con una agencia de transporte Pero 100 litros de aceite Que valen Dos o trescientos euros Y les hemos metido El aceite de oliva En el corazón de Italia Que son los reyes mundiales De la distribución del aceite Pero todos los que se van De Roma al cementerio Con el aceite de Teruel Y bueno Pues hemos salido ahí Estos días Pues en un montón De periódicos De todo el mundo Porque la página del Vaticano Lo pone que es nuestro ¿Vale? Y luego hemos hecho también Alguna cosa Como últimamente Con Si acordáis que Marchó el rey a la India Iba con los periodistas En el avión Y dice De estas saldremos Con El cuchillo entre los dientes Y una sonrisa El cuchillo entre los dientes Y pues ya voy sonriendo Que el cuchillo no voy a poner yo Total que Que cojo un cuchillo Que hay ahí En la nave De doble filo De estos de remate Para el jabalí Para el cazamayor ¿No? Y nada Montamos el tinglau Y se entrega En la zarzuela Y luego ya pues A cascarlo por ahí Y empiezan a El cuchillo valía 80 euros Era un buen cuchillo Pero bueno Hacía dos años Que estaba en la estantería Total que Nada Al día siguiente ya Empiezan a A llamar ya De todas las radios Y de periódicos Y hay periódicos Que primero te llaman Para asegurarse De que eso es así Y esas cosas ¿No? Y salimos en la cadena SER Nos llamó Carles Francino ¿Y qué cuchillo le ha regalado? Pues un cuchillo de remate ¿Y eso qué es? Pues para caza mayor Iba a decir lo de los jabalís Y los cibólicos Y era medio tiempo Empezaron todos los periodistas Ya con los elefantes Para aquí Para allá No sé qué Porque eran los días Aquellos de los elefantes Montaron una pajaraca Que para aquí Y luego pues También en la cope Bueno en todas las Por 80 euros Salimos en todos los medios De comunicación Tuvimos en un rato 8000 visitas de golpe En la web Cuando nombraron la página En la radio Y luego hace poco Con esto de que Los diputos Y toda esta peña Estaban perdiendo los iPads Y tal y cual Como se lo regalan Pues pues se los pierden Y se los encuentra el sobrino El hijo y tal Pero bueno Son unos sinvergüenzas Y claro Esta gente Me cago en ti Si lo pagaran ellos Ya tenía más cuidado Y dándole vueltas Al rollo ese Y digo pues Se lo tenían que atar Se lo tenían que atar Y yo pues Nada Hacemos una página web Que se llamaba Aparinancongresistatorpe.com Que aún se puede ver Y entrabas allí Podías comprar Un muelle Con dos mosquetones Uno para engancharlo Al iPad Y otro para engancharlo Al cinturón Y tú pagabas Seis euros Y podías enviárselo Al diputado Que tú quisieras Que estaba toda la lista De todos de España allí Por provincia Para no discurrir a la gente Y todos los senadores Y tal Y le podían mandar Una nota Y nosotros Se lo entregábamos Al tío en cuestión Tuvimos miles de retweets Miles de menciones En el Facebook En periódicos En las radios En el Copón Vendé Solo vendimos Uno Lo compraron Desde Suiza Y pusieron Un mensaje En gallego Pero Nos gastamos Dos pesetas y media Y tenemos Un mogollón De enlaces Aparinancongresistatorpe.com Pero hay una redirección 301 Y los enlaces Se los queda Haceros de España Que estaba Hay que reírse Pero hay que hacer cosas bien Entonces los enlaces Se los quedaba La página nuestra Que bueno Para hablar del posicionamiento Pues siempre Siempre viene bien Bueno De rollos de estos Os podía contar Tres horas Pero ya vale El tema del equipo Bueno Yo cuando empecé Estaba solo Pero bueno Ya llega un momento Pues que tienes ya Un equipo Y hay que cuidarlo muy bien Cuidar a los proveedores Cuidar a los clientes Pero hay que cuidar Muy bien al equipo El equipo es fundamental Se le cuida Evidentemente Pagándole Cuando toca Pagándole bien Y Y luego hay más cosas Porque la gente Una vez tenemos la nevera llena Y hemos pagado la hipoteca Pues empiezas a valorar Otras cosas en el puesto de trabajo ¿No? Pues Una cierta flexibilidad horaria Allí hay gente que A lo mejor Hay un partido de fútbol A lo mejor se cogen fiesta Para ver el fútbol O son las rebajas en Zaragoza Y se cogen la tarde libre Y cosas así Bueno Esto no es una cafetería Ni una gasolinera Mientras no se vayan todos Todos a la vez Pues Pues se puede hacer ¿Por qué no? Y hay gente que a lo mejor Dejan a los zagales en la guardería Y entran un poco más tarde O salen un poco antes Pues para comer con Su mujer o con su marido Porque llevan un horario distinto Bien No pasa nada Entonces Todo lo que le puedas facilitar La vida a los La vida diaria A los A los trabajadores A los compañeros de trabajo Pues mejor Y una forma de cuidar Al equipo Y es No permitiendo Que Que haya una persona Una mala persona En el equipo O O O alguien que sea Que sea un pesimista De estos Que se están quejando Siempre de todo Porque acaba Empastrando a todo A todo el equipo El equipo tiene que Sobre todo Buenas personas Porque los conocimientos Los puedes adquirir después Pero que tiene mala baba Eso no sale Y con sal fumar No puede haber nadie Trabajando Que no sea Que no sea buena persona Y que trabaje De buen De buen rollo En cuanto encuentras A Detectas a alguien Que falla Fuera de la academia Rápidamente Tiene que desaparecer Porque La gente que lleva malos espíritus Al final Se clavan hasta en el hormigón No No Empastra el equipo Entonces Cuanto más pronto Mejor Y no intentes ahí Uy Este pobre Zagal Esta pobre Zagal A ver si Vamos a hacer un exorcismo A ver si le quitamos Los malos espíritus No Fuera Lo siento Si solo es que es pesimista Bueno Lo puedes poner En otro sitio aparte Hacer paquetes Y que esté solo Y por lo menos que no Pero el equipo Hay que cuidarlo bien Y tiene que haber Buen ambiente Tiene que haber Buen rollo En la En la empresa Entre los trabajadores Si no Al final La cosa no No funciona Otra de las cosas Que hacemos también Es En el ordenador Cada uno tiene un botón allí Que cuando llega Pues aprieta Y dice Ya ha llegado Cuando se va Y dice Pues me voy Entonces Si resulta que llega uno Que está atendiendo por teléfono a alguien O está contestando un correo electrónico O está acabando cualquier cosa Y es la una O es la hora de marchar A las doce y media O la hora de marchar Pues La gente Se continúa haciendo Lo que está Lo que lleva entre manos De forma correcta Y si termina Treinta segundos después No me los está regalando Yo se los pago O Le doy Tiempo libre Multiplicado por 1,25 Y ya está Ese es el trato que tenemos Entonces La gente sale con tranquilidad Y con normalidad Nunca consideran Que me están regalando Todos los días Le regalo cinco minutos ¿Qué pasa? ¿Quieres venir todos los días Diez minutos antes Para no encontrarte tráfico? Pues yo Mira, antes enganchas Al final de mes Ahí te saldrán las horas Que has hecho de más O de menos Si son de menos Me las debes Y si son de más Pues ya Lo apañamos como sea Y eso es Hace que la gente Vaya más relajada A la hora de ir a trabajar Porque puedes ir por la carretera Encontrarte dos tractores seguidos Y que no puedas adelantar Y esas cosas Pues bueno No adelantes Puede haber niebla Puede haber hielo No adelantes No corras para venir a trabajar Si llegas tarde No te preocupes Si ya Si llegas cinco minutos tarde Pues ya te apañarás O te vomito a la chica Cuando la llevas a la guardería Y esas cosas que pasan Con los dagales Pues bueno No te preocupes No corras para venir a trabajar ¿Vale? El tema del posicionamiento En buscadores Que nombraban antes Es muy importante Nosotros lo cuidamos bastante Y no sabemos hacer magia Hay 100, 200 o 1000 parámetros Nadie lo sabe seguro Pero bueno Más o menos se va a runtar un poco Y lo que hacemos nosotros Es generar contenido Original Y útil Para el usuario Que le sirva de algo Por ejemplo Pues la historia de De Cid La historia del Cid Pues contamos ahí Toda la historia del Cid De las hijas del Cid De los llornos del Cid Y todo el bacalao Y luego Claro salimos los primeros Con la espada del Cid Y cuando Están echando la película del Cid En algún país del mundo Pues al intermedio La gente me irá al váter Va a Google ya a buscar allí cosas Y ya se encuentra con nosotros Cada vez que hay una película De alguien que Nosotros tengamos su espada Esa noche O esa mañana Nos inundan a visitas Explicamos como afilar un cuchillo Explicamos la historia De las espadas de Toledo Estamos muy bien posicionados Con espadas de Toledo Necesitaremos los primeros O los segundos Hemos estado los primeros Bastantes años Y luego vendíamos espadas de Toledo En Toledo Es tremendo Vendíamos espadas de Toledo A Castel Serás Y luego de Castel Serás Otra vez a Toledo Y vendíamos navajas de Albacete En Albacete Navajas suizas en Suiza Le hemos vendido navajas suizas A Nestlé Navajas alemanas en Alemania Espadas romanas en Roma Películas y cosas ahí Luego si tienes un buen posicionamiento En Google Te salen unas ventas muy curiosas Porque mucha gente te está comprando Y no sabe ni en qué país estás Si lo haces fácil de Tienes una buena usabilidad en la página Y es fácil de comprar Que la gente no tiene que Discurrir mucho Acaban comprando Y no saben ni en qué país han comprado Pues bueno El tema del posicionamiento Es a base de contenido útil Para el usuario Al final hay gente Que le llama la atención Eso que ha leído Lo casca en el Twitter Lo casca en el Facebook Lo pone en su foro En un blog Y con el tiempo Esto es una estrategia A medio o largo plazo Te van lloviendo enlaces De muchos sitios distintos Poco a poco Sostenido en el tiempo Y eso pues te ayuda A subir Una de las cosas Que ayuda a subir En el Google Creo que ayuda a subir En el Google Porque todos son suposiciones Es para mí El tiempo que pasa la gente Dentro de tu página Si viene uno Y ha puesto espada De William Wallace Y ha entrado en tu página Estés en la posición Que estés Y de media Está en un minuto Y en tu competencia De media Está en 30 segundos Google considerará Que tu página Es más interesante Para ese término De búsqueda Y tira subiendo Bueno Es lo que pensamos Llevamos ya Un montón de años Haciéndolo así Y al final Pues solemos estar bastante bien Si ponemos cuchillos Creo que Bueno Llevamos años Saliendo los primeros A ver si voy a salir El segundo por hablar Pero Entre un montón De millones De resultados Estamos ahí Los primeros Sin pagar A base de trabajar mucho Pero sin pagar En metálico Luego está el tema De la usabilidad Que Nombraban Antes aquí Eso es muy importante Nosotros le damos Una importancia Tremenda Nosotros vendemos A más de 100 países Pero solo tenemos En castellano Y en inglés Entonces Ni todo el mundo Sabe castellano Ni todo el mundo Sabe inglés Pero los productos A lo mejor Te puede venir uno De Georgia O de Kazajistán Que sabe que quiere El cuchillo Aitor Modelo Kunglekin Eso no tiene traducción En todas partes Se llama igual Es la marca y el modelo Va al Yandex O al Google O donde sea Y se encuentra Con una serie de páginas Y se hace click En la nuestra Lo primero que le aparece Es una foto bien grande Un cuchillo de supervivencia Tremendo Grande allí Una buena foto además Esa Esa foto en concreto Entonces El que se la ha visto A su primo O la ha visto En una revista De su país Dice Si este es el cuchillo Que yo busco Y bueno Abajo le aparece En euros El precio En dólares Y en la moneda De su país Todavía no nos aparece Pero estamos Ahora mismo Para que salgan 90 monedas distintas Entonces la página Detecta Desde que país Estás conectado Y te saca La moneda Del país Desde el que estás En euros Y en dólares Entonces Como no sabe Que está en inglés Ahí pone En el botón Pone comprar Pero ese hombre No sabe Lo que quiere decir Comprar Pero se lo hemos puesto Fácil Hemos puesto El dibujo del carro Dentro del botón Pero un carro Tremendo Con dos ejes Bien gordos Que no haya duda Aprieta el botón Y el carro Cuando llega El formulario de pedido Ya le sale Preseleccionado Su país De dos o tres formas Si es un finlandés Le aparecerá Finlandia Finland O Suomi Porque si no sabe Ningún idioma Más que finlandés Pues a lo mejor Búscala Suomi También está No hay que hacerle Discurrir a la gente Ni hacerle pensar Ni dudar Ni hacerle más Clicks de la cuenta No hay que hacer Ni dos clicks Ni tres Los menos posibles No es decir No puede pasar de cuatro Ni cuatro Los menos posibles Entonces en nuestro formulario de pedido Tú echas un producto al carro de compra Desde el país que sea Llegas allí Sale tu país Iba o no Si corresponde Y un montón de medios de pago Luego están las casillas para rellenar Que viene y te pone todos los datos En una sola casilla No pasa nada A lo mejor el hombre No sabe lo que quiere decir Calle País O provincia No lo sabe Entonces Empieza a escribir ahí Toda su dirección y nombre Y todo seguido Pues vale No pasa nada Ya lo ordenaremos nosotros Y luego nosotros No obligamos a rellenar nada No ha rellenado El teléfono Se ha olvidado el teléfono Y si soy sordo ¿Qué pasa? ¿No te puedo comprar o qué? Pues claro que lo puedo comprar Lo que tiene que tener Es fondos en la visa Si soy sordo o no soy sordo Eso es igual Entonces No pedir nada Que no necesites Necesitas el DNI A lo mejor los cazajos No tienen DNI O se llama de otra forma Y no lo entiende ¿Para qué lo quieres el DNI? Que tenga fondos en la visa Lo demás No importa para nada Que te rellenen los datos Como sea Si los ha puesto mal Luego los ordenas tú Y punto pelota Entonces lo que ocurre Que te llegan muchas veces Pedidos Que aparece el producto Y el país Pero lo demás está todo Sin rellenar Pero el sistema lo permite ¿Qué pasa? Si borras cada día 400 mensajes ¿Qué más te da Dos o tres más cada día? Tampoco pasa nada Clac, clac Y fuera Los borras Nosotros ni siquiera Los borramos esos Porque muchas veces ocurre Que al cabo de 5 minutos Te vuelve a llegar El correo Todo rellenado Con los datos Y sin el producto A lo mejor la gente Pues se lía O nosotros no lo tenemos bien Lo suficientemente fácil ¿No? Entonces Hay muchas personas Hacen pruebas Esto llevará IVA O no llevará IVA Y a lo mejor Estás en una página Necesitas comprar Una impresora Y esto llevará IVA O no Voy a probar A comprar Y vas al carro A la compra Y dices Regístrese ¿Cómo que registrese? Vas a ver si lleva IVA Me tengo que registrar Pero que tonta Ya es esta Hala Clic y a otro lado Entonces es como si vas Al corte inglés Y vas a pagar Y dices ¿Usted cómo se llama? Y es chico o chica ¿Qué te importa? ¿Y qué año nació? A ver Para mí son sandeces Lo único que necesitas Es una dirección de entrega Y queda pagado Así que Datos Los mínimos posibles Que es una empresa Y necesita factura No te preocupes Ya Ya se espabilará Para darte todos los datos Para pedírtela O tener el CIF intracomunitario O lo que sea Eso ya se espabilarán Pero tú no le pides a nadie Más de lo que tú necesitas Que sea muy fácil comprar Que se pueda comprar Sin pensar El tema de las redes sociales Nosotros estamos en Twitter Estamos en Facebook Pero estamos mal No os puedo enseñar Nada que os sirva de algo Porque no lo hacemos bien Sí que vamos poniendo alguna cosa Algún producto nuevo que ponemos Alguna noticia Alguna cosa Pero no lo hacemos bien Tampoco pensamos Que ahí se pueda vender directamente Creemos que eso es un medio Para mantener una relación Con los clientes O los seguidores Y que te tengan un poco En mente y tal Pero no como para vender directamente No sé de ninguna tienda Normal y corriente Que sincha vender allí Puede que la haya No la conozco Entonces Nos decantamos más A seguir trabajando En la web Más que invertir mucho En las redes sociales A lo mejor es una excusa Porque sabemos Que no lo hacemos bien Y luego Una serie de De puntos Que quería Comentar Que es En internet En los negocios de internet En el comercio electrónico Desde el primer día Tener una visión global Del negocio Aunque Aunque en tu empresa No haya nadie Que sepa otro idioma Aunque Siempre hay una visión global Cuando pienses en vender ¿Dónde va a usted A vender sus productos? Pues ¿Cómo? A todos los lados A todo el mundo Allí donde hay una visa Con fondos Allí quiero mandar mis cosas ¿No? Las barreras Las tienen que poner Las aduanas Porque si estamos vendiendo Vino Estamos vendiendo Queso Estamos vendiendo Jamón O patatas fritas En las aduanas Vamos a tener Más problemas Que si mandamos Pistolas Pero que Los problemas Que nos vengan De las aduanas No No que nos los pongamos Nosotros Si nosotros mismos Nos ponemos barreras mentales Al final Lo que hacemos Es perder dinero Cuando estaba yo Al principio Que puse Las espadas Y hace Unos cuantos años Pues Mi proveedor Tenía las espadas De cero de los anillos Que había salido En la película Hacía poco Mi cuñado Que era aficionado Me decía Pues pon las espadas De cero de los anillos Pero que espadas De cero de los anillos Vas a poner Que ahí está el pollo Ese toda película Mirando ahí Es que No me gustaban Encima Eran feas Eran caras Esto Aquí la espada Del cida Aquí a matar infieles Y Pues no Al final Hay que poner Lo que la gente Está dispuesta A comprar Pues las espadas De los anillos Al final Un día Pues nada Nos cambiamos de religión Las pusimos Salimos los primeros En Google Sin pagar Con esas espadas Cada vez que echan la película En algún sitio Nos enruenan la visita Se venden Tienen buen margen Son caras Y hemos vendido un montón Pero la primera tongada fuerte De cuando sale la película Ya no la perdimos por gilipollas Pues las tenemos que haber puesto El primer día Pues ahí perdimos un montón Y Pues Por ser unos membrillos Porque Tenemos que haber estado más Más aquí Ahora ya no nos pasa Pero Cada vez que sale un producto nuevo Intentamos ponerlo Lo más pronto posible Pero Si tú das por hecho Que tus clientes Estén en tu mismo perfil Solo venderían las cosas Que te gustan a ti No Hay que vender las cosas Que la gente está dispuesta a pagar Entonces Tú coges un proveedor De muebles De De lo que sea De bicicletas Si tú solo eres aficionado A bicicletas de montaña Que solo vas a poner bicicletas de montaña Si tu proveedor Tiene cascos de carretera Tiene bicicletas de carretera O tiene Monociclos O tiene Ponlo todo Si tienes una tienda física Y tu clientela potencial Estás en la Sierra de Teruel Y ahí lo que se vende Son las de montaña Pon las más prácticas Vale Pon todo lo que tienes en la tienda Pero que tiene tu proveedor Ponlo todo Porque lo vas a acabar vendiendo En todo el mundo Entonces Nosotros estamos en Teruel Vale Pues en Teruel Y hemos vendido Barcas de pesca En Formentera Y Teruel no tiene mar No es típico de Teruel Las barcas de pesca Pues las hemos vendido O eso Vender espada de Toledo En Toledo O como puedes vender Cosas Estos días hemos vendido En Mongolia Era un país Que no habíamos vendido nunca Está muy poco poblado Pero bueno Allí he estado siempre Y nunca ha comprado nadie Pues en pocos días Hemos vendido Dos o tres veces Y vendes en sitios Que bueno No sabías ni Casi ni que existían En Groenlandia Hemos vendido un montón de navajas O sea Para correr a focas Para allí No sé para qué Los mandamos ahí Tres o cuatro kilos De navajas No eran navajas caras Pero bueno En Groenlandia No sé si hay 80.000 habitantes O por ahí Es muy grande Pero está prácticamente despoblado Bueno pues allí hemos conseguido Vender Vender navajas Que además sea muy curioso Porque Con el Google Heard este Ibas allí Y veías el punto Que había cuatro casas Pues aquí vive Solo hay cuatro casas Una de las cuatro es Y luego salían fotos también Y estaba allí La orilla Toda una Toda piedras grises Y delante El agua Y unos Nos hice Y no sé qué Ahora estoy Me ponen las navajas Hacer ventas Muy curiosas Te llama Te llama la atención O vender ahí Cuchillos Es que usted Podrías escribir un libro también Mandamos un día Un cuchillo de supervivencia A Australia De allí Nos compran bastantes De supervivencia Y el tío Nos manda un mensaje Estoy muy contento El cuchillo Estoy muy majo Es muy bueno Y ya no me da miedo Perderme En el gran desierto australiano Con el cuchillo Y hombre El cuchillo Es bueno Pero No se olvide el móvil Hacer el oso por el desierto Y la jodamos Pues bueno Te mandan nars y contestaciones Que bueno Te hacen gracia El tema de De los De los proveedores Es incluir Todos los que tenga Tu proveedor Aunque no peguen Mucho con lo que Estás teniendo actualmente Nosotros Al principio Empezamos con Con cuchillos Y navajas Y al final Pues tenemos 14.000 productos distintos Y tenemos Desde Armaduras medievales Hasta Látigos ¿Por qué? Pues que hay un proveedor nuestro Que Ha ido engordando Su catálogo Lo ha ido creciendo Y al final Primero eran solo Cuchillos y navajas Y ahora pues tiene Desde linternas Acordes de dormir Y látigos Y la primera vez que vi Un látigo para ahí No sabía que lo teníamos Puesto en la página Lo ha llevado hasta una compañera Y no Me ve ahí un látigo Y digo Joder O sea para alguno Que tenga un dragana O algo Y luego resulta Que se venden Bastantes látigos Y grilletes Y la guarda civil No nos compra grilletes Vale Que compren lo que quieran Mientras paguen Entonces Acabas vendiendo muchas cosas Las cosas que dices Esto no lo vendería En la vida Si lo pones Se vende Todas las cosas Que existen Hay alguien Que las quiere Si no es quien Ya no lo fabricaría Tú ponlo A lo mejor hay una cosa Que aquí no No se estila Pero a lo mejor Se estila en otro punto del mundo Tú ponlo Y cuanto más le compres A tu proveedor Mejor Si tú tienes una tienda física Pues habrá productos Que a lo mejor Para tenerlos en el escaparate De cristal A lo mejor No los compras Pero tú lo pones En la página web Intentar Poner todo lo más posible De cada proveedor Para ser un mejor cliente Comprarle más Y todo el rollo Además puedes conseguir Por ese motivo Puedes conseguir mejores precios O lo que sea Luego no fiar a nadie A nadie Si no paga No sale material Nosotros tenemos cero morosos No tenemos ningún papel amarillo En el clavo SD No Cero No nos le ven un céntimo nadie Entonces Por ese motivo Algunas ventas las perdemos Eso está claro Pero Tenemos cero pérdidas Por morosidad Entonces Eso que a tantas empresas Les ocurre Que les deben un 1% O un 2% O lo que sea Nosotros como no lo tenemos No necesitamos cargar Esas pérdidas Al resto de Productores de los buenos clientes Y luego encima Dormimos tranquilos Hace poco Le vendimos a A la opera de Londres Un montón de katanas Y llegamos por tanto Valen Y el porte vale 100 euros Aproximadamente El porte Hasta que nos esté el paquete hecho Nada Se valían 2.800 euros O por ahí Llegan allí Nos lo pagan todo Y hacemos el paquete Lo pesamos Faltan 22 euros De cerca de 3.000 Puede haber dicho Bueno Entre eso Mandamos el paquete No Los 22 euros Y se pegaron un mes y pico Para ingresarlos Hasta que no ingresaron La opera de Londres De los 22 euros No salió el material Nada Que no Tienen que pasar por caja Y si no Y de fiarlo por adelantado Nada Lo único que se lo hacemos Es al ejército español Y somos proveedores Del ejército español Que al final Siempre nos compran Cantidades muy pequeñas A lo mejor para reposición Y eso Y en 15 días Están pagados O sea que no Ningún problema con eso Intentar no tener Nada de morosidad Primero ya por salud propia Para que no te cabreas Y encima pues No tienes que recargar El resto de productos A no ser que tengas Un local físico ya Pues reducir los gastos Al mínimo No hay que gastar Más que lo imprescindible Si En vez de alquilar una oficina Puedes estar en la casa De tu abuela En el pueblo que está vacía Le dices a Seur Que te has ido allí Y te cambias A donde más barato te cueste Estamos a un clic De todo el mundo Te pongas donde te pongas Estamos a un clic De Nueva York Y a un clic De Torre Lodones Entonces A nosotros nos da igual Estar en Castel Serás Que en el paseo de la Castellana A un tío que está en Alaska Le da igual Si estás en la Castellana O en Castel Serás Quieres el producto Lo más rápido posible Y lo más barato posible En Castel Serás El producto podrá ser más barato Que si estamos en la Castellana Por tener menos gastos Así que Con los gastos Siempre Lo mínimo posible Tener mucho cuidado Con no gastar El tema de las subvenciones Nosotros Ni una ni media Todo el tiempo que pierdes Buscando subvenciones Lo dejas de meter productos O de mejorar Tu página web Y la mejor subvención que hay Es formación y asesoramiento Eso sí que lo buscamos Como locos Pero Perras ni una ni media Formación y asesoramiento Asesoramiento muchas veces Te lo puede dar Incluso gente que tiene Empresas parecidas a la tuya O que están en internet también O las cámaras de comercio O sitios como este La formación Hay por ahí Abundante Y muchas veces gratuita No la aprovechamos bien Perdemos tiempo A buscar subvenciones en metálico Y no aprovechamos La mejor subvención Que es la formación Y el asesoramiento Luego El internet no te puedes meter Como empecé yo Eso de por las noches Todas las noches Allí hasta las tantas O dos horas Todos los días A medida A medida de la pensión No funcionan Si te metes Te pones en serio Y si no No te pongas Porque te gastarán las perras Y al final no funcionará A medida de la pensión No funcionan Hay que darle caña a tope Desde el primer día Si dices va Va Poner los recursos Que haga falta Y parante Pero Con la determinación De que ha de funcionar Pero esto Se lo va a encargar A mi primo Que es el que Tengo un vecino Que es muy espabilado Con todos los ordenadores Y no Hay que montarlo en condiciones Y al final Nosotros Cuando nació la página Nació asociada A la tienda De mi hermano Y luego ya Lo separamos Hicimos una sociedad limitada Porque se vendía muchísimo más En la página Que en la tienda Que te puede Llegar el momento Que el negocio tuyo De ahora Luego sea La décima parte De lo que es el negocio global Si te metes en internet Ser consciente De las limitaciones En mi caso Lo tuve en bufetil Porque cuando empecé No tenía ni idea de nada Entonces cualquiera Que hablaba Sabía más que yo De algo De contabilidad O de ordenadores Lo que fuera Entonces Bueno Eso lo he seguido Llevando a cabo Rodearse siempre De gente que sepa Más que tú Todo el mundo sabe Más que tú De algo No cojas a nadie Que no sea bueno Por lo menos En una cosa Y mejor que tú Y mejor que tú Tener cuidado Cuando seleccionas Al personal Que de verdad Sean buenos En el tema Que sea Y para hacer Más productiva La empresa Y bueno Tener claro Que internet Aunque lo he nombrado Bicicletas Hay unos gastos De envío Y tal Pero luego Es el cliente El que tiene que decidir Un pale A Guayaquil Puede salir A lo mejor Por 300 euros Lo digo un poco De cabeza 300 euros Según lo que pongas allí Pues Claro que puedes enviar Al cliente final O paquetes pequeños Según lo que sea Y bueno Me parece que me he enrollado un poco Si tienes alguna pregunta Encantado de contestar Es un reto Te iba a hacer yo Alguna pregunta Pero Pero adelante Cuando vosotros Cuando vosotros queráis Yo creo que podemos estar Como 10 minutos aquí 5 o 10 minutos Y luego también Le podemos atacar En el café Primera pregunta Si puedes decir La facturación Exacta no Porque no me acuerdo Pero son 700 mil euros 5 o 10 mil arriba O algo así Pero 700 mil y poco Pensábamos haber llegado Este año a un millón Pero Al final No lo hemos conseguido Algo hemos hecho mal Miraremos a ver Todo es online Si el 100% Nosotros no conocemos A ningún cliente ¿Cuánto es exportación? Nosotros de la red De la puerta para afuera Es todo el mismo mercado Hace poco lo miré Porque alguien me lo preguntó Y era la mitad más o menos Pero no había mirado nunca Hasta hace un mes y medio Por ahí ¿A cuántos países exportáis? A ciento y pico Y tampoco los he contado nunca Con esa actitud No sé qué digo A ciento y pico Y más con 110 Más Mongolia Uno más Y Angola Tu empresa es Distribuidor Que vende a consumidor final Y me gustaría preguntarte Y también alguna tienda Me gustaría preguntarte también Tu opinión En el sentido de Qué diferencia Que no Qué están haciendo bien Qué están haciendo mal Por ejemplo Si fuéramos Un fabricante Que vende directamente Si fuera Un fabricante De lo que fuera Lo primero que haría Sería Tener visibilidad En internet Es decir Quiero que todos mis productos Estén visibles en internet Los productos Y la cultura Que hay detrás Del producto Tanto si es vino tinto Como si son sofás de piel Como si son bicicletas de carbono Los productos Las ventajas De nuestros productos Y la cultura Que tiene relación Con nuestros productos Una vez tienes eso Bien explicado Es cuestión de tiempo Que vayas Posicionándote bien En Google No te garantiza La primera posición Por supuesto Pero con el tiempo Irá subiendo Si pones el contenido suficiente Es interesante Y luego una vez Ya estás con Con los votos puestos ¿Qué vas a hacer? ¿Solo quieres vender a tiendas? ¿O estás dispuesto a vender A cliente final? O a lo mejor ambas cosas Pues venga A empezar a solucionar La logística Y los medios de pago Y un paso Un paso detrás de otro Tu competencia Lo está haciendo Al final lo acabarás haciendo O acabarás cerrando Dentro de unos años ¿No? Cuanto antes empieces Mejor No lo vas a poder evitar Porque llegará un momento Que Nosotros hace que no Que no abrimos La guía de La guía telefónica Años Un teléfono de tal Un teléfono de tal Está la guía aquí Está Google aquí Es que Es que No la llegamos Ni a desembalar La gente cada vez Se tira más a internet A buscar información De cualquier tipo Hasta ya Yo Los teléfonos de mis hermanos Los de su casa No me lo sé Y lo busco en el Google Cada vez que les quede llamar No pasa nada Es que es muy rápido Me cuesta menos eso Que enchufar el móvil Pues Pues así Pasa con todo Entonces Uno puede tener Un muy buen producto Un muy buen precio Pero si no tienes presencia En internet Al final No te servirá de nada A lo mejor Podrás seguir vendiendo Pero Podrías estar ganando Mucho más Mucho más dinero ¿No? Y Si ves que hay Grandes diferencias O Tu opinión Sobre negocios Que en vez de B2C Son B2B Y cómo afrontar La parte digital O la parte online En un B2B Al final El tipo de cliente Es Es distinto Entre Entre empresas Pues Las compras Suelen ser repetitivas Hay otra forma De De hacer las cosas Y con los clientes finales Es más trabajoso Porque tienes que dar Muchas explicaciones A cada uno Que a lo mejor Solo te compra Una vez Hay muchísimos más Pedidos mucho más pequeños Y se trabaja un poco De distinta manera Pero aunque solo vendas A empresas El cliente final Igual te va a llamar Y vas a tener que Resolverle muchas dudas O sea Prepárate Para atender muy bien Muy bien a la gente Eso no No vas a tener Ninguna No te vas a poder escapar Pero Si tú ves Que llega uno Y te dice Envían ustedes a Tailandia Pues te está diciendo Que no lo tienes bien explicado En tu página Y cuando una misma pregunta Te la hacen dos veces Para esto Es muy fácil Hacer un estudio Te vas haciendo Todas las preguntas En un papel Y cada una que se repite Paz Le pones una raya más La que tenga La línea más larga Es lo primero Que tienes que arreglar Explicar mejor A qué países envías O qué formas de pago hay O si el cuero es sintético O es no sé qué Todas las cosas Que te van preguntando Los propios clientes No hace falta hacer Ni auditorías Ni nada Los mismos clientes Y los usuarios de la web Te dicen lo que tienes mal Mal explicado O pues vas arreglando Todas esas cosas Y al final Pues bueno Te van saliendo Las ventas Es así Pueden llegar El cliente final Y tú no quieres vender Al cliente final Venden ustedes en México Nuestra lista De distribuidores En México Y ya Dejarla para siempre Que esté fácil ¿Dónde puedo comprar Yo esos productos? Que no te tengan que preguntar Que hagan clic Y que vean ahí Todos los sitios Donde se vende ¿No? Preguntas ya Dos preguntas La primera Entiendo por lo que has comentado Que es así ¿Tenéis únicamente El mismo precio Para la operación nacional Que para la operación internacional? ¿Tenéis un único precio Por cada tipo? Los productos sí Nosotros separamos siempre El producto del transporte Por ejemplo No hay diferencia De producto De como se vende aquí A como se vende Yo que sé Que a lo mejor En Singapur Dices Bueno Pues es mucho más Apreciado este producto Consigo posicionar Un poquito más ágil En la norma Eso no tenéis Se podría hacer Pero yo me pongo En los pies del usuario En los zapatos del usuario Y si viera que Conectándome desde España Me lo quieren cobrar Diez euros más caro Que si me conecto Desde Portugal Pues me enfadaría Entonces No nunca lo hemos estudiado Pero a mí personalmente No me gusta Me parece un poco Engañoso De este posicionamiento Si queréis Y la otra cuestión es Antes me parecía Entenderte Que es mucho más fácil Portar pistolas Que es portar vino O carne Sí, más fácil Pero supongo que Alguna barrera Os habréis encontrado O alguna barrera ¿Es así? ¿Y cómo lo habéis Solucionado tanto? Nos hemos encontrado Más de 40.000 Lo que pasa Que cuando empiezas A vender Empiezas tan despacio Que te van viniendo Los problemas Poco a poco Y al final Estás continuamente Resolviendo problemas Y llega un momento Que te lo aprendes En el único sitio Que no vendemos katanas Es en Japón Pero en México Nos hinchamos De vender katanas En México Que además son peligrosos Hacen unas preguntas rarísimas Que si vale Para cortar carne humana Que si Unas preguntas Terribles Pero Se venden espadas Del CID En Australia Una vez mandemos Una espada Del CID A Afganistán Por medio del ejército Que ahí no hay Distribución Pero Fue muy curioso Porque Era el ejército Que se la regalaba allí Y la teníamos que enviar Al transporte Para que la entregaran allí En Cabul O no sé dónde Pero Digo Han pensado que El CID Era famoso Por matar infieres No se lo diré Le regalaron Una espada del CID A un jenifante De por allí Pero al final Vendes cosas En sitios Que no te lo Que no te lo esperas Y por ejemplo A los mexicanos Les gustan mucho Las espadas Los escudos Y las armaduras A los australianos Aunque compren también espadas Les gustan mucho Los cuchillos de supervivencia A los norteamericanos Les gustan mucho Las navajas Bueno Cada sitio Tiene su Sus preferencias Un poco Pero Se vende de todo En todos los lados Básicamente Lo organizamos mal Tenía que estar más claro Que Si no vienes de Google Buscando un producto Que Google Ya te lleva directamente Al producto Que estás buscando Si entras de primeras En la página principal No lo tenemos Bastante claro Es mal asunto Pero bueno Por lo menos Sabemos que lo tenemos mal Lo vamos Mejorando poco a poco Y luego Si cuando empezaste el negocio Había un momento En que tenías A vender más Si eso respondió A algún ítem especial A algún número especial Que tú crees O fue algo Un poco Respontáneo Que se influyó un poco ¿Qué influyó? ¿Qué pudo influir? Influyó bastante El que la Cámara Comercio De Teruel Nos puso en un programa Que era parecido A este En el sentido De ayudar a internacionalizar Y como en Teruel Hay tan pocas empresas Todos los años Metían allí Que si los jamones Que si los quesos Y no sé qué Venga jamones Y venga olivas Y venga aceite Y nos metieron a nosotros Yo creo que por variar un poco Pero nos hizo Empezar a hacer las cosas mejor Ya solamente El simple hecho De sentarte De parar de trabajar Sentarte con un asesor Y hablar Eso ya fue una mejora tremenda Se cambió la web Hasta entonces Yo no sabía Lo que eran los buscadores Me sonaba El olé El yahoo No sé qué Y vendíamos Pero yo no sabía por qué Vendíamos poco Pero tampoco No sabía por qué Nos hicieron cambiar la página Le hicimos un poco mejor Y desaparecimos de los buscadores Y a partir de aquel día Me empecé a interesar De cómo funcionaban Hasta que conseguimos salir los primeros O sea que Fue una desgracia Que fue desaparecer Al final Fue una suerte Todas las desgracias Que te pasan Al final te acaban Te acaban ayudando A mejorar Pero si Si hubo un escalón Una arrancada Fue gracias A la formación Y al asesoramiento Por eso lo tengo tan Tan claro Es fundamental Más si Como yo no tenías Ningún tipo de formación Ni de conocimiento del tema Pues todavía era más Todavía nos cundía más El asesoramiento El curso aquel del Correo Tónico Lo hice En diciembre del 98 Y empecé En el 99 No Si la tuviera No me importa Decirlo Pero no El primer año Vendimos 170.000 170.000 Pesetas El primer año No No saquemos Ni para pagar La El hosting Que no sabía Ni lo que quería decir Toda esa palabrería No sabía Ni lo que quería decir El segundo año Vendimos 1.700.000 El tercer año Vendimos 4.000.000 Y pico De pesetas Y de repente Ya no me acuerdo Hasta 700.000 Pues bueno Más o menos Así pero El tercer año Porque Aunque el tercer año Ya se vendieron 4.000.000 Y pico Por ahí No me acuerdo Exacto Pero bueno Ya había por ahí En la tienda De mi hermano Había 180.000 Pesetas O 200.000 Pesetas De cuchillos Y navajas En stock En la tienda Pero al cabo De un año Teníamos 1.800.000 Porque como nunca Llegábamos Al pedido mínimo Siempre pedíamos Vendíamos un cuchillo Pedíamos cuatro Vendíamos uno Pedíamos cuatro Y luego Fí tan membrillo Que en vez de coger Y meter un catálogo entero De un fabricante Puse unos pocos De varios fabricantes O sea Que no se podía hacer peor Pero bueno Sí pero Si alguien me lo hubiera dicho Pues claro Hubiera quedado Ah pues sí que tienes razón Pero nadie me lo dijo Y yo no me paré a pensar Y cuando me di cuenta Había una estantería Que aquello Parecía que era el Vietnam Había cuchillos allí Para Un desastre Vaya Porque si Si no venden mucho Pero no te aumenta el stock Pues bueno Se lleva la cosa Mejor ¿No? Si En la competencia Aunque es como competencia También a proveedores tuyos Que también están online ¿Y cuáles son los conflictos Más Habituales? Pues Los proveedores nuestros Algunos se han puesto ya a vender Lo que pasa es que Si buscas su marca Y sus cuchillos Normalmente salgo yo primero En el Google Pero bueno Eso tampoco Es para siempre No tienes que Fierdarte eso Al final yo creo que La mayoría de fabricantes Acabarán vendiendo En internet directamente Al cliente final Y hay muchos que lo hacen Y hay sectores Que lo hacen desde hace años El problema está En que El fabricante Venda directamente Al cliente final Pero machacando los precios Porque si a mí me dice No sé qué Sociedad Anónima Me dice que esto Lo tengo que vender A 10 euros Y él se pone a vender Directamente al cliente final Y lo vende a 10 euros Es uno más Hasta ahí No hay problema Grisa me da bien poca Pero problema no es ninguno Porque es una competencia más El problema es Si viene Y viene vendiendo por Debajo del precio Y cosas de esas Yo creo que Aunque Muchas empresas Fabricantes Acabarán vendiendo Directamente Si yo tuviera Una empresa Empezaría Por ponérselo fácil A mis clientes A las tiendas Porque Yo qué quiero Mandar muchos Pequeños paquetes A Australia O que todas las tiendas De Australia De caza Vendan mis cuchillos Y mandar Paquetes más grandes Y clientes repetitivos Con los que ya no tienes que hablar tanto Y todas esas cosas La estrategia Yo creo que está equivocada Los fabricantes Normalmente no tienen Esto tan claro Los fabricantes Les parece que En internet Se vende a montón Se vende a montón Pues vamos a vender directamente Claro Y así No De momento Cuando te pones a vender Hay muchas tiendas físicas Que te dejan de comprar Esa ya La primera Y luego cuando te pones a vender Si eres una fábrica de cuchillos Y tienes 200 modelos Vas con 200 cuchillos Pero yo voy con 8.000 De muchas marcas Entonces Vas a vender Muy poco Y vas a quedar mal Ese esfuerzo Ese trabajo Ese dinero que te has gastado En vender al cliente final Que igual puedes hacerlo Más adelante Pero Ayuda A tus clientes A vender más Eso es lo que Y la red comercial tradicional Es más capilar Y llega Hasta la última persona De España O del mundo Primero pónselo fácil a esos Y luego Si quieres vender directamente Pero primero Pónselo fácil Y venderás más Además Es que el pan es más fácil Porque al fin y al cabo El canal de distribución Es otro canal Yo creo que eso es avaricia Cogen la gallina El huevo de oro Las tripan Y luego se quedan sin gallina Y sin huevos Y sin nada Ayúdale a tu cliente A que venda el doble Dale buenas fotos Dale fotos mejores Que las de tu competencia Y venderá más de los tuyos Sírvele más rápido Sírvele mejor Dale acceso a tu stock Ese tipo de cosas Trabaja ahí Y no cuesta tanto No Es el mismo sistema Es el mismo sistema Que a los demás Cuando nos preguntan Pues bueno Les hacemos presupuestos Y ya está Como nosotros No somos fabricantes Ni importadores Ni distribuidores Tenemos los precios De una tienda normal Entonces Con los años Nos hemos dado cuenta Que cuando Seguimos a una tienda Pues al cabo de dos O tres pedidos Acaba comprando Directamente al fabricante Y sí que lo podíamos Tener automatizado Pero bueno Es una de las muchas cosas Que no tenemos Que no tenemos bien resuelta Pero en parte Es porque no No partimos De una buena posición A la hora de vender Las tiendas ¿El balance Corre mucha prisa? Oiga que necesitamos Una espada De tal y cual Que mañana Estrenamos Don Juan Tenorio Y se nos acaba de partir Cago en la mar Si no tenemos ninguna aquí Pues entonces Llamamos a la fábrica Oye Prepara corriendo Que mando yo a la agencia Que nos coge Que lo entregue En París O en el Ferrol O donde sea Pero nuestros proveedores No están muy dispuestos A ponernoslo fácil Vaya Entonces pues Todo pasa Por la nave De Castelcerás Excepto cuatro pedidos O grandes O muy urgentes Última pregunta aquí Sí, bueno Dos preguntas Una que la pasaron Están muy rápidas Es si cobras fuertes Si cobras siempre Lo regalas a partir de uno Y una segunda Más complicada Igual no quieres contestar Es 9 personas Con 700 mil euros No me salen Muchos a las cuentas Que puedes Con tu plantilla Cuanto tienes De informático Cuanto tienes De Vale No sé si me explico Sí Los portes Los cobramos Siempre Excepto Con un tipo de producto De unas carabinas Que tenemos un precio marca O no podemos vender Por debajo Vendemos al mismo precio Que nuestra competencia Y en España Nuestra competencia Regala el porte De esa serie de productos Excepto eso Los portes se cobran Siempre Y con respecto Al otro Que tienes toda razón Tenemos Espera Hay tres informáticos Y el resto del personal Está en la oficina Los informáticos Son chicos Y el resto son Todo chicas Es de casualidad No es porque Lo hemos Hecho de ninguna manera Y en la empresa Y en la empresa Cuando la empecé Yo había aprendido A serigrafiar Y tengo un pequeño taller De serigrafía Dentro de la empresa El origen de la nave Es un pequeño taller De serigrafía Para que me sobraba Mucho espacio Por eso me había puesto En la casa de mi abuela Que la tenía vacía De aquella Entonces Tenemos También Algunos ingresos De serigrafía Y como la página Nos funciona Aunque no es Nuestro trabajo Ni lo buscamos Tampoco Nos acaba llegando También faena De gente que quiere Que le hagamos la página Entonces hacemos Varias páginas al año Pocas Pero Pues así Ya salen las cuentas Pero Si que tenía razón Si Las páginas Que hemos hecho Para otra gente Ya digo Que no las vamos buscando Entonces Digamos que las Las adoptamos un poco Hacemos muy pocas Pero luego estamos Encima de ellas Continuamente Tengo unas amigas Que tienen una ferretería En Caspe Y han estado durante años Que buscaban Taladros Boch Ingletadoras Boch Sierra Boch Y salían primero ellas Y luego la fábrica Boch Y empezaron Una ferretería De toda la vida De tercera o cuarta generación Y vendían Herramientas eléctricas Pues a todo A todo el mundo Y buscabas Herramientas eléctricas Salían las primeras Ahora Ahora ya no salen Han estado varios años Y luego salía La Metabo La Black & Decker La Vos La no sé qué Era divertido Verlos a todos Detrás de una ferretería Tan Tan pequeña Luego Tenemos Otro amigo Que Que hace escudos De piedra Y tal y cual Que por cierto Le hicimos llegar uno Al rey También con el Con el marketing Este de guerrilla Y ahora vende Hasta Moais de piedra Miliarios romanos Cuando le estábamos O sea Es lo que son Miliarios romanos Son unos cilindros De piedra Que son como una señal De tráfico Y la placa De inauguración Pues todo junto En el tiempo Del emperador Diocleciano Pues inauguró Esta vía Que va A Tarraco Tantas millas Y a Casaragusta Tantas otras Y lo ponían Todo escrito allí En una piedra Y desarrollando Contenido interesante Para el usuario Le digo A mi amigo Este Oye Podríamos Explicar lo De los millares romanos Y le tuve que explicar Lo que eran Porque no lo sabía Y le digo Ah sí Ya me suena Haberlo visto Por ahí Pues nada Aunque no vendamos Ninguno Porque eso Que no va a comprar Todo se vende Uno u otro venderemos Pero solamente Por desarrollar ese contenido Pues nos ayudará a salir Con la palabra piedra Con la palabra artesanía Con la palabra señales Con una serie de términos Que nos interesaban Pues bueno Al cabo cuatro días Estábamos ahí los primeros Con miliarios romanos Con momificación egipcia Salíamos los primeros también Porque hacían Unas piedras de Pues bueno Al cabo cuatro días Vendió 70 miliarios romanos Para señalizar un tramo Del Camino de Santiago El otro día Vendió uno en Soria De tres metros y medio Para ponerle la punta De un cabezo Pues está vendiendo Miliarios romanos Pues Quién iba a decir Pues bien Pues sí Pues vende miliarios romanos Pues con todas las Páginas que hemos hecho De otra gente Al final Pues nos involucramos Siempre Un poco Y nos gusta Que la gente Con la que hemos trabajado Pues ganen pasta Y nos gusta Y nos gusta Y nos gusta Y nos gusta